Marano es abogado denunciante, Sofía Clerici, y está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿nos puede dar las características de la denuncia? Sí, yo denuncié el día sábado a Martín Insaurralde por la posible comisión de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento sin causa, y luego el día domingo a Sofía Clerici por la posible comisión del delito de encubrimiento a raíz de una publicación que ella realizó diciendo que sería quien habría comprado los bienes suntuarios que todos vimos detentaban en este viaje. ¿Usted se refiere a una publicación que hace en redes hablando de que lo que tenía era producto de su trabajo? Claro, la interpretación posible de ese mensaje que fue la que fue la denuncia, fue que se trataba de una mentira para mejorar la situación procesal de Insaurralde, de modo que pedí que se investigue. Y el inicio que da la pauta de que podría tratarse una mentira es que la categoría ante el monotributo de Clerici es A, por lo cual sería difícil justificar este nivel de compras por sí misma. O sea, la categoría más baja, dice usted, de monotributo. Claro, es una categoría que admite una facturación de hasta 146 mil pesos al mes. Imaginémonos que algunos de los bienes que están descritos en la denuncia tenían valores superiores a los 15 millones de pesos. ¿Y con respecto a Martín Insaurralde? Respecto a Martín Insaurralde, entiendo que hay que investigar la posible comisión del delito de enriquecimiento sin causa, es decir, los gastos que ha exhibido exceden frondosamente lo que ha declarado él como funcionario público tiene que declarar anualmente sus ingresos con fines impositivos y no guarda ninguna relación lo que ha declarado con lo que se exhibió en esos videos. Podríamos estar frente, por supuesto, a un enriquecimiento sin causa, por supuesto, frente a un lavado de activos y eventualmente una evasión fiscal. ¿Y cómo son los tiempos de estas denuncias? Digo, ¿se investigan por partes completamente independientes o pueden confluir? No, yo he planteado la conexidad de ambas denuncias. El Código Procesal Penal de la Nación explícitamente contempla que el delito de encubrimiento debe correr con nexo al principal, y típicamente es así. Ahora entiendo que la justicia federal deberá proceder al sorteo del Tribunal Federal del Juzgado Federal de Instrucción que va a comenzar con ambas investigaciones y los tiempos serán los que la justicia diga. Doctor Marano, gracias por haber hablado con nosotros.